...de la canasta básica familiar de alimentos y el que no puede faltar en los hogares es el huevo. ¿Cómo está el valor del huevo aquí en la ahorrofería del pueblo? Hoy no hay un tipo de huevo, un tipo de precio. ¿De cuál se trata, mi amigo? Ah, el huevo de 65, la oferta es esporádico, ¿verdad? Hoy no hay. Hoy no hay, pero mañana es posible que se llame. ¿El de 80 y 85 persiste o ha cambiado el precio? No, seguimos los mismos precios. ¿Qué tamaño son? Mediano y grande. Recuérdenos el precio. 80 el mediano y 85 el grande. ¿Preocupados porque las próximas semanas podría ir al alza del producto o cree que se va a mantener? Bueno, aquí vamos a hacer lo posible por mantenerlo, pero de repente puede subir. ¿Y ya se informó que va a venderse más caro? ¿Más bien? ¿Ya se informó de parte de los proveedores? Sí, como nosotros lo producimos, ¿verdad? Pero como la comida es variante porque es en base al dólar, entonces también si no suben hay que subir algo. Con el tema del consumo para la próxima temporada, ¿crees que haya variación al alza? Me imagino que no. Vamos a tratar de sustanarlo a este precio. Muchísimas gracias, don Enrique. Es importante hacerle el llamado a la ciudadanía. Hoy en la ahorroferia del pueblo no hay producto de 65, el cartón de los huevos, pero sí de 80 y 85. Además de eso, ya se había notificado en varios puntos del aumento de este producto. Sin embargo, aquí se ha hecho todo lo posible por mantener su precio. Vamos a estar pendientes y a darle seguimiento con ustedes a Estudios Principales.